Ok, pues vamos a tocar la canción del mono, después tocaremos Luz de Luna, de Joan Alfaraz, y para acabar tocaremos un canon que se llama Why Doesn't My Goose. ¡Gracias! 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 Hola al grupo de segundo, vamos a hacer unas variaciones de Estrellita, después haremos una variación mix con varios ritmos al mismo tiempo y después tocaremos dos piezas de Joan Alfaraz, Visión en el espacio y el trombón de Glenn. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, pues el grupo de cuarto vamos a hacer unos acordes mágicos, después vamos a tocar un canon, que es Dona no Dispachen, y para acabar haremos otra pieza de Stradivari que se llama Excalibur. ¡Gracias! 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 Gracias.